Venga Todo comienza muy bien Tú me llamas, yo contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre dijo, por supuesto Y luego casi todo es Felicidad Hasta ese momento en que tú me presentas Como amigo y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso ahora me inventa otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no, por favor Venga Entonces digo, esta fue la última vez Que nos veremos Amigos no, por favor No me merezco ser de nadie Su juguete, su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no, por favor Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Que los amigos no, por favor Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso ahora me inventa otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos se hacen el amor Amigos no, por favor